Caray, familia, el lunes uno necesita una receta facilita, con muy pocos ingredientes y rapidita, ¿sí? Porque los lunes no damos una, pero hay que darlo todo en la cocina. ¡Eso, papi! ¡Juntos! ¡Presentamos! Pastel de jamón y papa, así es. Este video es un del sabroso, pero ustedes y familia, ¡comienza! ¡Ah, sí! Eso, caray, por acá ya nos espera la cacerola, pero ¿sabe qué? Para darle cocción a esta estrella de México y el mundo, que es la papa, por ello la cocción correcta nos pide que el agua esté a temperatura ambiente o fría. ¿Con qué intención para lograr la mejor textura de la papa? Pero antes de que llegue la papa, no se nos puede olvidar, ¿quién? Sal. ¿Primero la sal? Sí, primero la sal, para que no se nos olvide. Siempre es lo que yo hago, la regla un poco cronológica de tiempo, es primero poner la sal y después el ingrediente para que no se vaya a pasar, ¿va? Venga. Ahora sí, después de esto llega la papa, que ustedes lo alcanzan a ver, son rebanadas muy delgadas, bien cortaditas, con la intención de que haya una cocción uniforme. Ahí está. Y entonces sí, como señala la regla, hasta que está el agua, la sal y la papa le damos calorcito. Antes no, nos vamos a fuego medio y dejamos que se cocine perfectamente. Fuego medio. ¿Quedó claro? Correcto. Eso. Ahí está, vamos a darle cocción a la papa y mientras tanto ahora llega una practice salsa. ¿Cómo andamos de tiempo? Mi es de practice salsa el lunes. Ven a más, tenemos por acá, en este caso sí, mi Serge, la cacerola rugiendo de caliente. Vamos a darle. Le agregamos un toquecito de aceite, mi Serge. Ah, caray, ¿por qué hacer ese toquecito nada más de aceite? Porque te da la mantequilla. Exacto. Eso. Ay, ya se la saben, andan bien presumidos todos. Vente acá con tu cine, que ya vas. Oye, eres comensal. Bien, mientras eso sucede, ¿qué hacemos? Dejamos que se ponga de buen humor y se funda. Pero eso sí la lao cuando ya está acá. ¡Wiii! ¡Wiii! Es que acá me relajo. Nada, nada. Seguimos con qué, con aromáticos por excelencia. La cebolla. Por favor, ponte a trabajar, mi Serge. Vente para acá. Dime, ¿qué tal no? Cebolla y ajo son los aromáticos por excelencia. En este momento, ya que tenemos esa base cremosa gracias a la mantequilla, entonces sí llegan estos poderosos muchachones, la cebolla y el ajo, con intención de que se cocinen y logren estar bien acitronados. En particular, la cebolla. Sí. Es decir, que cambie de color y se haga transparente. Por favor, ya lo sabe, esto es un buen tip de cocina. No avanzamos hasta haber logrado el objetivo de acitronar perfectamente la cebolla, porque de otra manera vamos a tener unos tonos muy débiles que no son los adecuados en una cocina bien, bien preparada. ¿Qué hacemos para que no se nos pase la cebolla? De la cebolla no se te va a pasar porque ¿quién va a llegar? Cuando sientes que ya está muy transparente, mi Serge, va a llegar el elemento pacificador. Ah, échale. En general, después de esta base vendría en la cocina mexicana el jitomate que con sus jugos logra contener la cocción y por eso no se pasa. ¿Qué es lo que pasa? Muy bien. Entonces sí llega este ingrediente gigante, el suerco de nuestra salsa, y se trata de... La crema. La crema, chavos. Crema. Muy sencillo, ya lo vio. Tan solo cinco ingredientes esta practisalsa. Y para terminar, le damos un toque de qué, de nuez moscada. Oye. Tremendamente aromática y se lleva muy bien con las salsas blancas, en particular con la salsa bechamel. Integra perfectamente y ya lo sabe, en términos de especias siempre va de menos a más, para lograr que el sabor no rompa y sea el único protagonista. Importante lograr que haya un equilibrio, un convivio entre los ingredientes. ¿Quedó claro? ¡Clarísimo! Perfecto. Mientras esto queda en ese punto, ahora sí. Momentazo, momentazo. La frase de Bia Pagisar con la bendita. Y aquí la tenemos y dice así. Pastel de jamón y papa para los héroes sin capa. Ah. O sea, los papás. Claro. Y las mamás. Todo el mundo puede ser un héroe sin capa. Qué bonito. Lo tiene género. Me gustó. Después, mientras tanto, familia, tenemos acá el armado. El armado ya nos espera la papa cocidita. Importante, ¿cuánto tiempo la papa? Como está muy delgada, es muy rápido. Unos 10 minutitos es todo lo que se hace. Ah, qué rápido. Muy, muy rápido. Una vez que está cocida y usted alcanza a ver que está suavizada, viene nuestro refractario que amamos. Perfectamente engrasado que con su mantequilla. Hacemos una capa primero de qué, mi search. De papa. Bueno, en realidad... De la papa y luego la practi-salsa. Me encanta, es bien obediente este. La practi-salsa. Ha aprendido mucho desde que trabaja conmigo. Gran nombre le pusiste. Eso, practi-salsa. Muy sencillito porque la verdad no mentimos, es muy sencilla esta salsa. Sí. Ahora, familia, seguimos con un elemento clásico de esta receta y nos encanta. Jamón. Y se trata de jamón. Jamón. No solo eso, usted puede elegir si su jamón de cerdo o jamón de pavo. El punto es que tenga esta presencia que tanto nos gusta. Y una vez que andamos por ahí, entonces, ¿va a seguir quién, mi search? El queso. El queso. ¿Qué queso le ponemos? El queso manchego es perfecto para esta receta. También podría ser que su queso es chihuahua. El punto es que sea un queso que funda. Y ya que andamos ahí, familia, cubrimos perfectamente todos los rincones. ¿Y cómo vamos a terminar esta receta? Con más papas. Colocando otra capa de papa. ¿Y usted qué va a hacer en casa? Simplemente va a poner en la parte alta. Yo me voy a quedar aquí haciéndolo con cuidado. Voy a cubrir perfectamente la papa y después pongo para terminar que su queso, mi search. Muy bien. Una vez que llego al queso, entonces sí me voy al microondas para dejar simplemente que se funda. Ahí va. Yo le sugiero hacerlo de esta manera, que es cubriendo cada uno de los rincones. Y usted simplemente termina aquí con su queso y se va directamente. ¿A dónde? Muy bueno. Al mío. No, no, de microondas, mi search. Ahí está. Esta receta es muy terapéutica. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Ahí está. Lo voy a hacer Marianito, ¿eh? Lo vamos a lograr, mi search. Vamos a poner el queso y después nos vamos al microondas con la intención de lograr. No voy a dejar esa misión a ti. Yo lo hago, por favor. Espera para que se funda. Seguimos aquí en... ¡Venga la alegría! Pastel de papa y jamón. ¡Qué rico! ¡Venga la alegría! Gracias por ver el video.